Y ahí muy buenas chicos que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos de nuevo a Paragon Y que nos traes hoy surpa Otro Grooks Chicos, toca reto no? Toca reto creo yo Así que bueno en la descripción del video vais a tener Un Gmail En el cual me podréis enviar Correos vale? Con retos De momento retos voy a tenerlo Vale? Tengo varias cosas pensadas Para el canal pero bueno vamos a mantenerlo en retos De momento y luego más hacia adelante Ya iré viendo Como poneros, esperad que a lo mejor me estáis escuchando Todo raro pero bueno aquí Iremos ya poniendo algunas Secciones, tengo cosas en mente pero bueno Aún no quiero traerlas al canal, de momento quiero Esperarme no? Vamos ahí, vamos bien de momento Vamos muy bien, muchas gracias por todos los subs Se agradece muchísimo ver como Crece el canal la verdad Y que bueno hoy toca reto chicos pero antes De nada vamos a hacer Unas pequeñas compras ¿No? Unas pequeñas compras De aspectos Que ojalá vale próximamente Tengo unas ganas impresionantes chicos Vamos a abrir packs de cartas ¿Vale chicos? Tenemos 63.000 Así que vamos a abrir 6 Vamos a comprarlos todos Cerrar Esto no me mola mucho Pero bueno No pasa nada Vamos a comprarlo así Vamos a abrir cartitas Que nos van viniendo bien ¿No? Iba a guardarme el dinero Para los desafíos maestros Pero realmente Digo es que a mi El desafío maestro Una que no me gusta la skin Y no se No me acaban de llamar mucho la atención Así que Prefiero gastármelo Eh Comprando cartas La verdad Prefiero comprármelo Con cartas Así que tenemos 6 packs Chicos yo creo que está bastante bien Y nada Iré abriéndolo sobre así Unos 6 packs 7 Ojalá llegáramos a 10 Pero No se Para que veáis un poco Las cartas que vamos saliendo ¿No? Nos van saliendo un poquito A ver Vamos a ver Una mejora Bien 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 Me gusta Me gusta No está nada mal Armadura física Regeneración de mana No lo suelo usar mucho La verdad Cartas de 3 Eh Sección de vida Y Bueno Común mejora Incursión física Esto está bastante bien Y esta cartita Eh Bueno No está nada mal ¿No? Para costar 3 Para metérsela ahí a un buen tanque Incluso ¿No? Yo creo que me vendría bien Hasta por el daño Y poner poder Warch Está 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 curial Y lo más Lo que más me gusta es que es universal ¿Eh? Me gusta sobre todo porque es universal Y la puedo poner para cualquier jugador Es lo que más me gusta de todo Vale Fusión Esta ya la tenemos Escupe odio Incursión energética Creo que la tengo también Perforación grave Bueno No está mal Las de salud Es que ya tenemos bastantes Ya me podían tocar nuevas ¿No? Ya no me podían tocar nuevas La verdad A ver Aquí esto me huela nuevo Vale A ver 3 3 3 3 Y 4 Vale Una mejora de De críticos Está muy bien Es de orden Pero Está bien No está mal Regeneración de salud Otra cartita Incursión energética Armadura física Uuuh Esta también Está muy bien Está muy bien Para llevarla con Un Witcher O Contra Un Witcher No También un Gideon Y un Murdoke Está muy bien esta carta Me gusta Me gusta mucho Es de generación de salud Bueno no está mal Prefiero cartas de 2 ¿No? Que sean pepinas ya realmente Pero Por lo visto No nos salen a nosotros Las de 2 buenas Herida Simple Muy simple esta carta Armadura energética Está bien Nada Incursión física Otra que está bien Unica activa 32 Trituración de armadura Física al impactar Wow Está bastante buena Pero 6 de coste Madre mía Que barbaridad Otra mudueto Tío Pero esto no debería ser así Cuando abrimos cartas Deberían dar unas cartas buenas Otra de fusión ¿Para qué quiero 3 de fusión? Es que no lo entiendo Espero que luego las podamos desencantar O algo Madre mía Que quiero tantas de fusión Hombre la verdad es que son un pepino de cartas ¿Sabes? Pero Yo que sé Vamos a ver A ver Coste 5 Que barbaridad Coste 4 Hombre 26 de cinética Enfermiza Enfermiza Esto ya Ya estamos hablando alto Estamos hablando alto Muy buena carta Me gusta Coste 3 Daño físico Predator de crítico Martirio de impacto Creo que Me huele que tengo algo así Armadura Y daño físico Y después más daño físico 1,2 Bueno Bueno No te creas que no está mal Está bastante bien En fin Vamos a ver Último pack A ver si tenemos suerte Herida mayor Esto lo tengo La tengo Herida grave Bueno No está nada mal ¿No chicos? Pero bueno Antes de De tener campeones Pues la verdad es que no sé Bueno chicos De momento vamos a dejar aquí la apertura Voy a prepararme el mazo ¿Vale? No lo preparo Grabándolo Simplemente porque si no Va a ser un coñazo Porque primero tengo que pensar muy bien Como va el mazo Bueno Jaleos ¿Vale? Que si no se va a alargar el vídeo A más de una hora Y la verdad es que no queremos Que se nos alarguen tanto chicos Pero bueno De todas maneras Voy a crear el mazo chicos Y nos vemos ahora dentro de partida ¿Vale? Con Grux Que hoy toca Grux tanque Y velocidad de ataque Chicos Ese es el reto de hoy Así que chicos Nos vemos en partida Bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta ¡Woo! A tope chavales La composición del equipo Mua Miel ¿Vale? O sea Que buena Me ha unido a un equipo Que realmente Si lo jugamos bien Va a salir una partida Espléndida Bueno Entre comillas Porque el mazo Que me he creado chicos Aquí lo tenéis ¿Vale? Me habíais pedido Tanque Y velocidad de ataque Aquí lo tenéis Tanque Una Dos corazas Un amuleto Y velocidad de ataque Esto ¿Vale? Lo bueno que nos han dejado ir a la jungla Es lo bueno que tenemos Y así podemos ir Más o menos Decentemente ¿Vale? Y si me ayudan Ya vamos Estoy ya en la colma Que golta La gotita ¿No? Que golma el vaso Ay El combate ayuda ¿Vale? A ver si me ayudan En el red Y vamos mejor Así ¿Vale? Equipo enemigo Vale Witcher Gideon Fenmau Vale No tiene ningún tanque A no ser que se haga Fenmau Pero bueno No va a ser el problema Fenmau ¿Vale? Fenmau Está Está bien Fenmau Está muy bien Pero bueno Ya sabéis Que Grux Está pues un poco más roto Porque lo han subido Sobre todo la Q ¿Vale chicos? La Q de ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho? Disparar Ah coño Vale ¿Qué hace el tonto este? ¿Tú estás tonto O te pego una hostia? Te ayuda tío No sé por qué la gente Ha decidido tomar La top lane Como bot Pero Bueno Vamos a hacerlo así Y ya está No pasa nada Cinco segunditos chicos Y empezamos ya a liarla ¿Vale? A ver si me ayuda un poquito Está bien así Si me ayudan Pues bueno Está bien ¿No? Va a ser Pero no me robes cabrón No me robes tío No me robes Porque me jode más que me robes Que la hostia Bueno pues tío Tanqueate lo tuyo de paso ¿Te apetece? Tanquear Y encima me quieres robar el re ¿Sabes? Vale Esto es lo que Esto es lo que no me ha gustado mucho Pero bueno En fin Vamos allá Vamos a intentar farmear Lo más rápido posible Ya sabéis que Cómo funciona Grux Que Pues va a ir un poco flojo En la jungla ¿No? Ahora de momento Pues va un poco flojo ¿No? Diríamos en este caso Y si Dejo de pegar los secuaces Pues vamos a ir más lentos ¿Vale? Vale ahí Por ahí Y Vamos Let's go Ya me he conseguido las tres potis Tú Y aún no he salido de aquí Madre mía de mi vida Macho Vamos a meterle ese pequeño sangrado Que nos va a ayudar a bajar un poco los secuaces Vale a ver ¿Cómo está a mí? Bueno Va bien ¿No? Nos van a dejar salir un poco de aquí Poner el primer cosechador Y nos vamos chicos Ya tenemos la primera La primera carta Que va a ser velocidad ¿Eh? La de sin piedad ¿Por qué eso va a sin piedad? Porque tendremos que vaciar un poco la jungla rápido Para pegar unos buenos gankeos 14 segundos Me pino Lo pongo en la otra parte ¿Sulpa que se te olvida? Ya lo sé Siempre se me olvida Pero bueno Vamos a intentar que no se me olvide esta vez 14 segundos Me da Me da tiempo a limpiar una zona de los secuaces Y poner el cosechador Chicos Así que Let's go Motherfucket Vamos allá Ay No me acordaba Coño Que no nos arrastrábamos En fin No pasa nada A ver ahí arriba Cómo está el panorama Parece que Se van a llevar una kill ya ¿Eh? Por ahí arriba Si todo va bien Se la llevan Y es más Si voy yo A lo mejor me dan hasta asistencia ¿No? ¡Ay! Que bueno Una asistencia ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que lo veo Me la veo venir Que me la veo venir Me la veo venir Me la veo venir Como se ha quedado ahí Vale, de puta madre Una asistencia chicos Bueno, no No va mal ¿No? ¿Para qué vamos a quejarnos Realmente chicos? No nos podemos quejar ¿Vale? Realmente Ven aquí Campeona Ven aquí si puedes Bueno Nos vamos a maximizar La Q Ya sabéis que La Q es bastante importante Que no se te olvide el cosechador Surpa No se me olvida Vamos directos Iba a ir a base A comprarme la carta Pero Vamos a poner el cosechador Que si no siempre Te aliamos por la jungla Coño Si no mi equipo Está vendido Vamos allá ¡Ay! Me han robado el blue ¡Ay! Mis compañeros No sé si han sido mis compañeros Realmente Quien ha sido Que me lo han robado Pero bueno Vamos a poner el cosechador Y Uy en mid ¿Cómo está el panorama? Si se queda Si viniera alguien a mid Posiblemente Podríamos utilizarlo Para pegar un buen ganqueo Un buen ganqueo Un mid Sería interesante Simplemente es que No tengo vida Y Me la va a poder Me la va a poder hacer Realmente ¿Vale? Si voy a por él Así que no voy a ir a por él Voy a robarle algo A la jungla Vale Vamos a ver si le robamos esto Por lo menos Y eso que nos llevamos Chicos Vámonos Va Va limpia rápido Coño Vale Como se ha puseado Para que aline central Vamos chicos Venga va Métete ¡Hostia! ¡Buah! ¡Qué liada tío! Si me mata ¡Ah! ¡Qué putada cabrón! ¡Buah! Me piro Gracias Muriel Te debo una tía La verdad Te debo una Vámonos Porque voy a morir Si me quedo voy a morir Y paso Chicos Ya he metido el cosechador Estoy bastante más que contento He intentado hacerle a mí Pero bueno Me han enganchado por detrás Y bueno No es el problema No pasa nada chicos Si muere Si muere ahora mismo ahí Vamos Nos da Nos da la alegría del copón ahí Vámonos Vamos a poner el otro cosechador Para que no se nos olvide Y hacemos Y lo hacemos ya ¡Uy! Madre mía Que se ha metido a la jungla Ven campeón Que te lo explico Ven aquí Ven aquí Que te amarro ¿Cómo se ve la iluminación? Vamos bien chicos Vamos bien Posiblemente en el siguiente gameplay Pues ya Ya sea otra cosa esto ¿No? A ver A ver A ver Se lo papa la Muriel Se lo papa Muy buena esa Muriel Muy buena Muy buena tío Muy buena GG tío Muy buena ¿Sabes? O sea me gusta Muy bien Campeona GG Es que yo eso de GG No sé Creo que es Good game ¿No? Buen juego Pero bueno No sé A ver Si está a tope de vida Tío ¿Por qué no entra a matarlo? No sé si me está viendo Creo que sí Creo que sí Me está viendo ¿Vale? Porque está tirando muy atrás Todo el rato Así que nada Vamos a pirarnos Vale Ahora es el momento No tiene mana No tiene casi mana No tiene casi mana Y es bastante difícil Que se vaya a escapar Ven aquí campeón Vamos va Dale eh Vamos Vale muy buena Muy buena chiquitín Así me gusta Está bien Está bien No pasa nada Tampoco ha sido una cosa Que se nos vaya a joder mucho Pero bueno Encima vamos a ir a mitad hora Y vamos a joder a A ver Vamos no me jodas Tío En serio Tío Se me ha escapado En serio Tío Vaya tela Tío Que putada Nano Que putada Bueno no pasa nada Vámonos Let's go Let's go Vámonos Chicos Hemos puesto el cosechador No surpa Como siempre se te olvida Correcto compañero Vale Es a Muriel tirando ulti Me parece que Ha caído en un buen momento La verdad Es que está muy atenta Esta Muriel Nos va a dar una gran partida Chicos Nos va a dar una buena partida Ha muerto Muriel En serio Ha muerto Muriel Tío No me lo creo Pues mira que es difícil Mataron a Muriel No se a que cantidad De vida De vida Habrá ido Pero Joder No 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 Es que no se No creo que sea así tan No se vamos Yo curaría que Habrá hecho bien Por salvar a Wimbley No a lo mejor Es que encima va a morir Wimbley Se va a morir ya Voy a ir a ver que pasa Porque es que realmente No me mola mucho el tema El tema de que estén Jodiéndolo tío Porque Nos va a joder vivos eso Nos va a joder vivos Realmente Es que claro Tiene a Wichet Y a Y a Sparrow ahí Sabes Entonces Es una gran putada Jodienda Es una putada Es una putada Porque Es una gran putada Tío Que gran putada Déjalo No vale la pena ir Déjalo No vale la pena No vale la pena Porque No merece la pena Ahora mismo No merece la pena Madre mía Que putada Tío Que gran putada Vamos a coger el cosechador Ah Que lástima Que rabia Me ha entrado ahí Realmente Vamos a vaciarlo Uy Que tirón de la Me ha pegado No debería De pegarme esos tirones No debería Para nada Y me sigue pegando Realmente Es que no No tengo Ninguna información De la Es que no sé Cómo va La Sparrow De ellos Uno Es que no van mucho Llevan una kill Tío Llevan una kill Penosa Realmente Vale Mejoramos Q y Botón derecho Y velocidad Y el ataque básico Vale Principal Q Evidentemente Vale Tenemos 6 puntos de carta Ya podemos mejorar La velocidad de ataque Así que de momento Vamos a hacerlo Para poder vaciar Antes Antes Las zonas ¿No? De Las zonas De la jungla A ver realmente Ahí Ahí Bueno Voy a vaciar Creo que van a joder A Murdock Pero no No van a joderlo Ahora mismo Pero vamos a intentar Hacerle De visita A la bot Que es la top Para mí Pero bueno Para la bot Y nada A ver Esto por aquí Y como tenemos Dos cosechadores Ya Ay Qué putada No, sí Lo he comprado bien ¿Verdad? Sí, lo he comprado bien Vale, vámonos Yo con mis dos cosechadores De línea Voy más que Estoy más que contento ¿Vale? A lo mejor Debería poner más Pero bueno No pasa nada Yo de momento Con dos Me apaño Vamos a ver si podemos Hacernos el blue El red Y poco más Chicos Y poco más Vamos a por el blue Primero Fenmau ha ido Hacia Hacia allí Así que no sé yo Cómo van a acabar ¿Vale? Es que Escucho ruidos Y no sé ya Si son ellos Qué es Qué es lo que pasa Pero bueno Qué pasa ahí arriba Me parece que No sé quién es Vamos a ver Si podemos asistir Un poco a la ayuda Que ya sabéis chicos Conforme está el panorama Ni tiene mana uno Ni el otro ¿Vale? Pero la torre está Y se han venido Tras nada Vamos a tirar atrás Y a ver Qué pasa A ver Aquí qué pasa Fenmau me lo ha quitado ¿Verdad? Todo esto Creo que sí Bueno Ya que está arriba Vamos a aprovechar Y le robamos A los de su jungla Y ya está Chavales Vale A ver Vamos allí Let's go Vale Voy a tirar atrás Para que no me pegue la ulti En este momento Ya tenemos una buena velocidad de ataque Así que Siguiente objetivo Ya sabéis cuál va a ser Chicos Algo de tanque Es que no sé por qué No sé por qué Han dejado el mid vacío La verdad No lo sé ¿Qué querían? ¿Dejármelo para mí? Pero bueno Yo me lo quedaré Que no No vamos a la jungla ya chicos Se creerá que voy a por él Pero no voy a por él Voy a por el cosechador Y el cosechador Hacernos el red Chicos Que nos va a venir Bastante bien Es que nada Lo único que está pushado Es Es Gideon Pero Ya sabéis que tiene un buen escape Así que no vamos a poder hacer mucho Así vaciamos esto Y ya Utilizaremos las dos últimas podis Y ya está ¿Vale? No sé yo Deberían de estar un poco más atentos No sé Defender un poco más la línea Creo yo ¿No? A ver qué pasa por aquí Porque está bastante jodido Mordor ¿Va a morir? No, no, no va a morir Lo salva Lo salva Voy a ver si por aquí Me cuelo por detrás Y le hago Muy buena Se han cargado Femmau Que es bastante importante Y a ver si yo Por aquí Por detrás Intento coger a Vale, muy buena Lo he pillado Lo he pillado Es lo importante Menos mal Sabéis que lo he llegado a pillar Bueno Como Femmau está afuera Vamos a aprovechar Y vamos a robar la jungla Aunque nos cuesta un poquito Hacerla Pero bueno Lo vamos a joder realmente ¿No? Quitarle el bufo rojo Es muy importante Rojo solo no Vámonos Lo voy a joder Todo lo que pueda Ya que estoy aquí Vámon Ya te digo Cuanto más junglares robemos Pues mejor ¿No? Menos posibilidades Tiene de seguir A ver Ya vamos bien Ya vamos bastante bien Chicos Vamos limpiando bien Es importante Limpiar bien A ver Como está el tema No, es que no van a venir Así que Realmente me voy a pirar Voy a hacer mi parte de la jungla Y me piro Pa, 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 pa ¡Epa! Ah, el otro no le he pegado el sangrado ¡Qué putada! ¡Hostia, mira! Están ahí Pero no es que no tengo vida Ya realmente Vale, de puta madre Vamos, dale, 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 dale Vale, muy bien Vamos bastante bien, ¿eh, chicos? La surba te estás aprovechando de la velocidad de ataque Chicos, me habéis dado la opción, ¿no? Me habéis dado ahí entre comillas la opción Yo simplemente juego lo que me pedís No, la verdad es que sí que he aprovechado un poquito, ¿no? Ahí, pero bueno Ya tenemos esto, chicos Y ahora sí que empezamos con algo Voy a hacerlo híbrido para que se haga un poquito más Más de esto Y no voy a empezar por el amuleto Para que no diga Joder, ya te estás poniendo todo el daño No, ¿vale? Vamos a empezar por la coraza, va Para que no sea tan excesivo Vale, ya tenemos un buen ítem La verdad es que sin piedad para Grux Para mí es bastante importante, ¿no? Meter la puta hemorragia en condiciones Y ese problema de crítico Pues, eh, que nos viene, que vamos ni pintado Sé que me habíais pedido sin crítico Pero no he encontrado nada mejor para velocidad de ataque ¿Vale? No he encontrado nada mejor para velocidad de ataque Así que nos va a venir bastante bien Vamos ¿Vale? Suficiente Suficiente No, no vamos a hacer más, ¿no? ¿Para qué? Tampoco quiero abusar, ¿no? Me piro ¿Me piro? No, chavales No me he pirado, ¿eh? No tiene maná, ¿vale? No tiene maná ni nada, ¿vale? Ven aquí, campeona No puedo matarla Porque tiene mucha vida, ¿vale? Y aún no tengo suficiente daño, ¿vale? Pero bueno Le hemos marcado ahí un par de hostias buenas Así que ¡Suficiente! ¿No pa qué más? Vamos a seguir robándole la jungla Que va a venirnos muy bien ¡Hostia! ¡Mirad! ¡Mirad! Este Murdock, ¿dónde está, tío? ¡Uh! ¡Vamos para allá! ¡Let's go! Murdock ¿Dónde vas? Vámonos Que no tiene nada para escapar Murdock Y vamos a aprovechar eso, chicos A ver, como no tiene nada Pues vamos a abusar de él Y nada Voy a tirarle la ulti Voy a tirárselo todo Así que Venga aquí, campeón Vale, muy buena Así que te va a pegar la torre Que es lo que mejor nos va a venir, chicos Vámonos 5 kills 5-0-2 Y bueno Voy a quitarme esto de encima Y nada Seguimos Ya tenemos lo último Vamos esto por aquí Y... ¡Mira, gigante! ¡Bumba! Toma por culo Todo limpio Que bien Me encanta Grux es un buen jugador, eh, chicos Me encanta Simplemente me encanta, tío Tío, tío ¿Qué tío? Coño ¿Y si soy una tía qué? Estás ahí diciéndome tío Pues lo siento mucho Lo siento mucho De verdad Lo siento mucho No quiero ofender a nadie, eh Nunca quiero ofender a nadie Así que vamos Nos llevamos otra kill por aquí, chicos ¿Qué decís? A ver Uf, parece que este chico se ha motivado un poco, ¿no? Demasiado Vale, este muere ya Ya se muere Buah, qué buena la ha hecho Se ha tirado justidamente El teletransportarse cuando yo iba por él, ¿sabes? Voy a tirar como que me voy para mi jungla Hago esta línea de secuaces Y aprovecho otra vez que Fenmau está muerto Y le voy a quitar el blue ¿Qué hijo de puta soy? Hijo de puta El gato ahí, hijo de puta chino Bueno Pues no puede robárselo porque no lo tiene Se lo ha llevado ya Me cago en la mar Pues le voy a robar esto Por dejárselo Vamos, va Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Pimba, pimba, pimba Como no tenemos daño, pues nos cuesta un poquito Pero bueno No pasa nada A ver quién está ahí tan jodido de vida Realmente ¿Es Gideon? Sí, es Gideon ¿Desde aquí podría? No, desde aquí no puedo hacer nada Hola 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 Hello Vale Está muy bien, ¿no? No Bueno, salimos atrás, fuera Sobra Vale Voy a ponerme delante, ¿vale? Para que no lo lleguen a matar Está muy bien Está muy bien, ¿no, chicos? Diría yo Está bastante bien esto, ¿eh? Vale, muy buena Muy buena, chicos La verdad es que no va a venir Bastante Bien Así que así vaciamos esto Y de momento Yo creo que lo tienen bastante mal, ¿eh? Yo creo que lo tienen bastante mal, ¿eh? Vamos a vaquear en toda su carita ¡Hola! ¡Me voy! ¡Vámonos! Vale, nuestro murdo que está puseando la otra línea Así que nos va a venir bastante, bastante bien Bueno, chicos He... He... He optado para meterme 30-30 También un poquito, ¿vale? Entre física y... Y vida Bueno, que ya nos han vaciado mid, ¿eh? En un puseo nos han vaciado mid Vaciatela Vale, no pasa nada, chicos No... No... No es una cosa que nos vaya a preocupar mucho Así que vamos a por el red Y del red, eh... No sé No sé realmente dónde iré Llevarme esto del cosechador Por si acaso se les olvida alguien recogerlo Así que go Vamos allá Seguimos subiendo en la Q, chicos Vámonos Tenemos el red Bastante important Very, very important Ya no voy a coger ni de coña, vamos Ni de coña lo cojo Pero, en fin Vámonos A ver si tenemos aquí el red Sí que tenemos el red Pero lo llevamos a mí Intentar joder el red Siempre es una buena opción Ha sido más listo, es realmente él, ¿eh? Ha sido bastante listo el cabronazo Ha venido más robado el red Y se pira Pasa nada, campeón Voy a intentar hacértela Hacelo claro Voy a intentar hacértela Sea como sea Ah, mierda Me está viendo los secuaces A ver si desde aquí A ver si desde aquí puedo hacer algo Realmente No estaría mal, ¿no? De atrás, ¿eh? Fijaos Que por lo menos se peguen entre ellos Vale Vamos bien, ¿no? No ha estado mal Establemente ¡Ha estado mal! Bueno No ha estado mal Vámonos Se la estoy liando bastante No estoy haciendo nada, ¿eh? Y no hacer nada significa perder la partida, chicos Ahora ya limpiamos bastante rápido Así no nos entretenemos tanto en la jungla A ver si cojo el blue después de coger el cosechador Ah, tío Qué putada hacen mal, tío A ver si me da tiempo y lo mato Si me da tiempo y lo mato Nos va a venir bastante bien, ¿eh? Creo que no me ha visto, ¿vale? Creo que no me ha visto Así que va a ser una buena oportunidad Porque una que no se va a dar cuenta No sé dónde coño está, tío No sé dónde coño se ha metido este fake man Ahí se ha metido aquí No sé dónde está Lo he perdido Cago en la puta, qué rabia Bueno, no pasa nada No tiran mid, tío Y realmente, ya ves Es Sparrow, tío Y el Sparrow es una roña Mirad, mirad la línea Madre mía, la línea del bot ¿Cómo va? Va súper mal, ¿eh? Voy a despusearla porque encima van a tirar la torre, tío Qué putada No están centrados en las líneas, realmente No están nada centrados Nada de nada, ¿eh? No están nada de nada centrados en las líneas Imaginar qué vaciamiento he hecho De una hostia Vamos, va Coño Esto tiene que ganarse, sea como sea, chicos Vamos Del tirón No puede ser que no lo ganemos Vale, me voy a pirar Aquí ya tenemos para mejorar la primera de tanque Así que Luego mejoraremos la próxima Vamos allá Terminamos Con esto Y nos vamos a meter Pop, pop, pop Esta mismo Esta mismo No pasa nada Bueno, pues esa surpa La que tú quieras Exactamente La que yo quiera Por ahí abajo cómo está el tema Bien, bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Ha visto algo bonito Eso ya no me ha gustado Pero no me ha gustado nada Nada de nada, ¿eh, chicos? No me ha gustado nada de nada Vamos a despuchar A seguir subiendo la línea Vale, muy buena surpa Esa es la mejor de todas Sí, la verdad es que sí Ha sido la mejor que he podido hacer, ¿eh? Vamos para allá Bueno, ahora ya Limpiaremos rápido, ¿vale? Bastante rápido Vamos a limpiar Eh, ¿qué pasa ahí? Fremado por detrás Sí Vamos Vamos para allá Antes de que lo mate Vale, de puta madre Sí que puede con él, ¿eh? Sí, sí que puede Sí que puede Vale, muy buena La he llevado yo la kill Que es lo más importante Vale Vamos a recoger Todas estas pelotitas Por aquí parece que ha muerto alguien Y no, no, no me he llevado ¿No? No, parece que no Vamos a ir a por Murdock Está muy puseado Y no No tiene para hacer nada No pasa nada No pasa nada Ni siquiera he asistido Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Está bastante bien En estar ahí está muy bien Vale, muy buena Así que vamos a robar algo De la jungla Como siempre Intentar joder Es que pasa Que el mid no lo tiramos Tío No lo entiendo No lo tiramos Para nada El mid Tío No sé qué pasa Tío El daño Pues como veis No sube Porque no sube Pero bueno A velocidad de ataque Si que es verdad Que no nos gana nadie Tenemos una buena Velocidad de ataque ¿Vale? Vamos Vamos a defender A nuestros amigos A nuestros coleguillas De la vida Lo ha matado Tío Lo ha matado Realmente Vale Muy buena Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si puxamos Porque no va a poder Defender la línea Esta Así que Si entramos dentro Vamos coño Tírate dentro Vamos allá va Esto está fuera ya Rápido Y si nos damos prisa Nos apuramos Tiramos otra Si nos apuramos Tiramos otra Ya lo creo que si tiramos otra Pero ya Del tirón Vamos No tenemos No tenemos daño Pero bueno Tenemos bastante Que rabia No podemos Tío Me salgo Porque no tengo Para poder matarlos Así que Vámonos Van a morir Lo siento mucho No voy a dar kills No voy a intentar No dar ninguna kill Porque va a ser Una verdadera Putada Chicos Dar kills Va a ser Lo peor que hagamos Vaya pequeño corte No surpa Te diré Las cosas Las cosas Es que los 2.0 Son así Son así Realmente Estoy ahí Apretándome la gotilla Y no puedo hacer más Chicos Es que no puedo Os lo prometo Tenía que ir preciso Si no me meaba Aquí en 2.0 Y no Plan Vamos allá Coño Ya tenemos allá Tope full Velocidad de ataque Madre mía De mi vida Que velocidad de ataque Tiene Sherpa Sherpa Vamos Vale Uno más muerto Es que nuestro murdo La verdad Es que nuestro murdo Que es impresionante 9-3 Vaya mierda En fin Vamos allá Madre mía Esto que coño es Esto Vaya tela Que velocidad de ataque Tengo Dios mío No tengo daño Pero pego Ostras Tan rápidas como panes A ver Vale Vamos a por el siguiente cosechador Y nos llevaremos la experiencia Y a una mala Pues Ese murdo Que me huele A posible rankeo La verdad Vale De momento Vamos bastante bien Vale Vamos a una velocidad Muy grande Vale Ahí Vale No hemos muerto De suerte No tenemos el daño Suficiente para Para ya matarlo Realmente en sí No tenemos esa velocidad De ataque Y ese daño Vale Murdoch y Kishara Me podrían matar Realmente Lo que pasa es que Nos ha dado ni cuenta Realmente Vamos a ir rápido Cogemos el cosechador No tenemos daño Es una putada Realmente No tenemos Daño Para nada Tenemos daño Todas las potis Al máximo Tío No quiero morir Y murdoch Murdoch me podría matar Ahora mismo Bueno como la línea Está bastante Pues ya no puedo hacer más Me voy a ir a base Compro Algo más de velocidad De ataque Ya topeo La velocidad De ataque Y ya siguiente Si que me voy a meter El amuleto Chicos Porque Necesito un pelín De daño Aunque sea un poquito Solo Para poder realmente Bajarlo Porque como está tan puseado Y no me va a ver Este murdoch Voy a entrarle por detrás Y otra que el que nos llevaremos Lo más seguro Lo más seguro No te lo digo cierto Porque no lo sé Pero bueno Lo más seguro Sí No me ha visto aún No No me ha visto Vale Ha tirado la ulti Está muy bien Y ha tirado eso también Vale Vale De puta madre Vale De puta madre Tío La verdad es que Es que yo no sé A qué velocidad Pego Pero Esto es increíble Tío Madre mía De mi vida Tío Es que es increíble A la velocidad Que pego Madre mía De mi vida Vamos para allá Madre mía Qué velocidad De ataque Yo creo que me he pasado Un poco Con la velocidad De ataque Pero bueno Vosotros lo habéis Escogido así Chicos Yo no me he pasado Lo habéis cogido Vosotros todos Y aún le queda Un punta Aún le queda Otra carta De velocidad De ataque Le tienen que meter Algún cap En la velocidad De ataque Y eso Es una barbaridad Tío El daño Que hago por segundo Es una puta barbaridad Realmente Vamos allá Lo han matado En mid Vale Yo creo que me voy Yo creo que sí Voy a irme Voy a irme realmente Porque si no No voy a Me van a ver Y a lo mejor Posiblemente Pues muera Y no quiero morir Que llevo una buena partida Es un buen reto Y el reto Hace que Si no muera Pues sea mucho mejor Realmente Vamos a ver Si matamos a A Zenmau Pero no creo No creo que lo mate No, se mira No pasa nada Guau Si no lo hubiera No hubiera aparecido Por aquí Zenmau Se hubiera tirado Realmente Aquí Ven 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 No pasa nada No pasa nada Muy buena Vale Van a venir a ayudarme Correcto Chaval Vamos Mira Mira que velocidad Vamos Corre Corre Muy buena Samuriel La verdad Muy buena Te la has marcado ahí Muy buena Samuriel Ha sido la salvación Realmente Yo pensaba que muría Veía que bajaba alguien Pero No sabía que era Muriel No sabía que Muriel La tenía ahí No me he fijado muy bien En el mapa Así que no pasa nada Se lo debería dar a Muriel Pues si Debería darse a Muriel Pero no No parece que lo quiera ¿No? Y no estaría aquí dando Se lo vamos Se lo dejaría perfectamente Más una Muriel Tan atenta en una partida La verdad es que se agradece Muchísimo a veces Encontrar El grupo este ¿No? Es muy difícil Pero bueno Parece que llevamos Una buena partida Chicos Me gustaría Acabar la build Que no No tiran de su render Me gustaría bastante Por lo menos Para traerla completa Vale Vámonos Let's go A ver este Muriel Que parece que está ahí Un poco motivado Realmente Y Y Hay que despusearlo Hay que despusearlo Ya Vamos Por esta parte No lo quiero que lo pille ¿No? A ver 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 Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vale Vamos bastante bien ¿No? En daño Sobre todo en daño Vamos Pero que Super sobrados Vale Ahí Todo fuera Uh Que vaciamiento de línea Dios mío Que me vuelvo loco Voy a tirar de back O sea Mirad lo que me llega A ver La línea está muy pusa de secuaces Entonces me bajan más los secuaces Que realmente Que realmente Murdo ¿No? Y como va todo el rato solo Pues lo voy a estar jodiendo Todo el rato Pero bueno También es bueno Porque lo pusea todo él Entonces nos jode un poco Pero bueno Ahora ya Estamos casi casi preparados Diría yo Para ir a por todas Ya ¿No? Una buena teamfire Acabarlo Pero no tenemos Todo el equipo completo Ey Que lo queremos Si Lo queremos Si Churpa Así que voy a meterme un poco En la jungla chicos Y lo acabamos a full Si mi equipo De no terminar la partida Esperemos que no ¿Vale? Más que nada Porque si que me gustaría Traerlo todo entero Así el reto Acabaría por concluido Igual que Igual que acabé el de Calar y tanque Que fue muy bueno La verdad Me encantó jugar mucho Con Calar y tanque Y fue una experiencia Nueva Y está muy bien chicos Y os propongo que sigáis Poniéndome retos La verdad es que me gusta ¿No? Ese tipo de desafíos No te da El subidón necesario Para decir Pues vamos para allá Coño Que lo vas a reventar Todo Churpa Efectivamente chicos Pero creo Siento mucho Que sea un subrender La verdad Yo no voy a aparecer Simplemente voy a Robarle la jungla Por subir De experiencia Subirlo todo un poco Y poco más ¿Vale? Chicos No quiero No quiero terminar la partida Estoy disfrutándola Mogollón No tengo daño Tengo ahora 69 Pero ya ves tú Lo que tengo Vamos para allá No creo que sepa Ni que lo roba yo La jungla ¿Vale? Así No voy ni a aparecer Voy a hacerme Toda la jungla entera Bueno Solo me queda Esta parte De los rojos Y eso Pero bueno Lo vamos a vaciar rápido Vámonos A la parte del blue Es que no quiero dar más kills Es que mirar eso 39, 17 Les estamos pegando La paliza padre Que equipo más bueno Yo cuando he visto el equipo La composición Yo digo Es que esto Me he olido así un poco Los dedos Que pesta mierda Si es que acabo de cagar Coño Y no La verdad es que Se nota Cuando vas a tener un buen equipo La verdad es que se nota realmente Y bueno Yo como jungler Pues supongo que también Les habrá gustado Lo he hecho bien He gankeado bien No me han matado En ningún momento Esto está bastante bien Marca un poquito la diferencia Así que Está bastante bien Cogería el buff Fue el ope buff Pero No me apetece No cogerlo realmente El ope buff Me apetece más Pues no sé Venirme aquí Matar a Murdock Esas cosas que hacen Los directos Chicos Muy buena Y la ulti Tío Todo bien Este no No quiere aparecer Pero Tengo que aparecer Chicos Realmente El daño Lo hago solo con el sangrado Lo hago solo con el sangrado Realmente A ver si Después voy un poquito Para la línea Aunque no tengo mana Bueno Nos traigo aquí a todos No tengo mana Porque no quiero Porque me puedo ir ahí Al blue de él Y robárselo Y ahí San Jinpun Bueno Realmente puedo hacer el mío Pero bueno Que da un gusto Más grande Robarle el suyo Y que se quede sin blue Realmente Así que Vamos ahora ya chicos Que hay que hacerle Ah Pues no está Bueno Vamos al mío Esto es que se lo voy a robar ¿Ve? Por dejárselo aquí Estos secuaces Siempre están solos Nunca los mata nadie No sé por qué Vale Está afirmado ahí Que va bastante Bastante tanque Creo yo que va Ya ves que se va bastante Algo de velocidad de ataque 400 de vida Bueno Para él todo La verdad Toda la vida para él No importa Uy en medio Vamos allá Este no se salva Y Sparrow tampoco Es que no tengo Mana para poder hacer nada Realmente Pero bueno Para que no se escape Hay que hacerle Vamos para allá chicos Let's go Let's go Me han robado el blue O lo habré cogido gigante No me acuerdo Si es que ya Ya no sé ni el farneo Que llevo Es una puta barbaridad Chicos Vámonos Va 2800 de vida Está bastante bien No sé si un Creo que no Es más de 2800 ¿No? Vamos a quitarnos El de mana Y nos penemos Velocidad de ataque Otra vez Y CDR Un poquito de CDR Bien No pasa nada 3800 Vale Guay Me mola ¿Por qué? Voy a decir que no Vale Muy buena Y van a morir ahí bajo Creo Creo que deberían de morir ¿No? Chicos Sí Que ya moré Más con el slow Vale De puta madre De encima Femmau O sea me encanta Este murdo Me sabe mal matarlo Pero tampoco voy a dejar Que suba la línea Hasta donde él quiera ¿No? Tampoco voy a hacer Que suba la línea ¿No? Muy buena Sausichi Vámonos Ven No Tampoco quería abusar Un poco De Es que no quería La verdad El maná Me va que vuela Cada cosa Lo que sea Me cago en la hostia Puta el maná Si es que me desaparece Por cada kill Que voy a hacer Vale O sea ahora Si que los están matando Ya todos Hay que ir un poquito Despacio Es que no tengo maná Para poder hacer nada Cojo a todos los secuaces Pero es que no tengo maná Realmente Me voy a pirar Porque van a hacerme Un buen ganqueo Y no quiero que se rompa La leyenda Un 2-0-5 Joder La verdad es que está muy bien Así que vamos a por el blue Que ya me ha salido Y que no me lo vuelvan a robar Que no creo que me lo hayan robado Pero bueno Que creo que lo he cogido yo Bueno Yo lo pillo igual No sé dónde están A ver No sé Parece que No No están No sé dónde están No sé yo A lo mejor se habrán ido a por el A por el OP buff Pues no lo sé No los veo Vale Sparrows ha salido arriba Yo qué sé Vamos a pillar esto Y vamos a baquear Y acabamos de comprar Chicos Que tenemos 7 puntitos de plata Es que la verdad La jungla si vas haciéndola Farmeándola muy bien Te puedes equipar muy rápido Muy muy rápido Y puedes realmente destrozarlos Mirad que ya tenemos La siguiente Así que ya directamente Voy a esperar a tener Las 12 12 puntos Y no tiran de su render Joder Otra vez Murdoch Tío Pero tío No ves que te estoy hinchando Vete tío Porque vuelves otra vez Qué chaval más retrasado Voy a ir a por él otra vez Evidentemente No voy a dejar que Que suba la línea No porque es que Si no me va Me coge algo realmente Y sube la línea Y no No es plan No quiero Que me la suba Hola otra vez Ya lo sé Murdo Que soy un pesado Es que no puedo hacer nada Chicos Me sabe mal Pero es que Qué hago Lo dejo que se lleva la línea No me da la gana Vamos No me da Ni la puta gana Que me la reviente La línea más Si es que Menudo agujero Ha hecho el solo Por estar despistado realmente Es que llevo Una velocidad de ataque Que es tremenda Tío Es que Los golpes son Madre mía Esto con los sangrados Pues ya miras Para mí Sabes Cómo me entran las hostias Pero como van es Una build De velocidad de ataque crítico Tiene que ser bestial Vamos Vamos a ver Qué pasa aquí Que estos dos Están muy subidos Y no me da la puta gana Vamos allá 6, 5, 4 Así aprovecharemos Si Pues no me da tiempo A salvarlo No me da nada De tiempo A salvarlo Lo han subido Como han querido Hay que ir puseando La línea No podemos dejar esto así No podemos dejar esto así Porque No podemos Es que no Las tenemos subidas Pero no las tenemos Puseadas Muy buena Así me gusta Mira tío Eso Mira eso tío Qué putada No tener maná Qué putada Tío Qué lástima Y no hay nadie aquí Tío Para poder ayudarme Realmente Qué buena Muy buena esa La verdad que la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien La verdad Se ha tirado la ulti Es lo bueno Que ahora me voy a venir por aquí No va a tener mana Y la ulti Que se acaba de joder No realmente Vamos Otra vez Se me vuelve a escapar Con esa de vida Tío Qué putada Tío Es esto ¿No? Realmente Tío Me piro Me piro No es que a lo mejor me mate Pero no tengo daño Como no tengo daño Pues me piro Hay que hacerlo bien La leyenda sigue 13-06 Chavales Está muy bien ¿No? Vamos a hacer nuestra jungla A ver si subimos las cartas Porque necesitamos bastantes cartas Para acabar el último ítem Pero bueno Que sigan Puseando yo en la línea Defendiéndola La nuestra Y así nosotros Poder seguir farmeando ¿Vale? Aunque deberíamos Desfusear la línea de medio Realmente ¿No? Lo tenemos bastante bien Si vamos vaciándola Ya que es la de medio La que nos han tirado Pues podremos Subirlo ¿No? Realmente Encima hay bastante daño ¿No? Hay bastante daño En este caso Y no se están fijando Casi que nada Yo es que no tengo daño Para matar a los ecuaces Pero bueno No pasa nada Vale No pasa nada Aquí realmente No vamos a poder hacer nada ¿Vale? Así que nos vamos a pirar Para abajo Y para adentro ¿Vale? ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde coño están, tío? Muy buena Sí, contra Con una murida aquí Sí, sí que vas a hacer Campeón Si no la matas a ella Lo dudo que me mates a mí Sí, me cubre bien, claro Si conseguiéramos un poquito de maná Para meterle un pequeño sangrado Estaría de putísima madre Realmente, ¿sabes? Vale De puta madre Vale Voy a vaquear Es que no me dan más puntos Para acabarme la última carta, ¿eh? Es que no la tira Tiene mucha velocidad de ataque Realmente, ¿vale? Es farro La tira sobra, vamos Es que si la tira Es una putada, ¿eh? Puede ser que lo perdamos, ¿eh? Os lo digo muy en serio Puede ser que lo perdamos No sé que he escuchado Un multi por ahí Pues no sé de quién era Así que let's go A ver si la pillamos por aquí a Sparrow Y si la matamos es una menos, ¿vale? Para la partida, realmente Gírate un poquito, Sparrow Haz el favor Gírate un poquito Gírate un poquito Haz el favor Gírate que estoy aquí Vamos, campeona Vale, no pasa nada Nos ha vaciado mucha vida, ¿eh? Ya sabemos que es Sparrow Así que Sparrow pues revienta bastante, ¿no? Hay que hacer agujeros ya, ¿eh? Vamos, va Necesitamos abrir ya, ¿eh? Agujeros Si no lo tenemos muy mal, ¿eh? Lo tenemos muy mal Y podemos perder la partida, realmente Pero bueno, el objetivo era Hacerse Buah, voy a morir Vámonos Me piro Si no voy a morir Realmente no quiero morir, ¿vale? Ya los... La última carta no me dejan ni mejorarla, ¿eh? O sea, qué dific... Qué dificultad, tío Voy a ir a base ya Vamos, vamos, vamos No, no, no Ni me guardo Ni me guardo realmente, ¿vale? Vamos a vaciar esto ya Porque si no Madre mía, ¿eh? Se acaba la partida Y no me da la gana Yo me quedo de defenderlo Y poco más Que hagan lo que puedan ellos, chicos Vamos atrás Poco a poco lo voy vaciando así Es que esto es lo que me mola mucho Que se centren antes en el núcleo Que conmigo Realmente estoy yo pegándoles aquí Ay, qué putada, tío Y el mana se me funde realmente El mana solo con ataque se me funde Es una putada Pero bueno, es así ¿Y cómo lo defiendo? A ver, es que no lo entiendo O sea O defiendo una cosa O defiendo otra No puedo a las dos Es que no puedo todo No puedo, no puede ser Que yo aquí he venido a matar No a defender, coño Bueno, es que no puedo hacer más, ¿eh? Realmente No puedo hacer mucho más ya, ¿eh? La verdad, chicos Eh, la build que hemos montado Bueno, que sí que tiene mucha velocidad de ataque ¿No? Me he matado un... Un 14-0-8 Está muy bien Porque voy bastante roto Pero Coño Eh, no puedo hacer más No puedo hacer más Ya voy a vender la poti de vida A ver si con esos dos puntos puedo comprar algo Me gustaría tener tres Pero Creo que ya no puedo más Creo que ya no Porque Ya no me sube realmente No me sube Dos Y me queda esto por comprar Pero es que no me deja comprarlo No tengo tres puntos Y la barra de 60 De ahí ya no pasa Así que nos hemos quedado justos y pelados, ¿eh? 53 minutos de partida No te digo más A ver si Poniendo que nos agruparos Y tal Y todo eso Pues Conseguimos hacer algo Realmente Si no vamos a poder hacer nada Vamos por allá Antes de que Es que Sparrow vacía la línea muy rápido Está bastante Bastante Subida con la Con la velocidad de ataque La huella puta, tío La huella puta Nos han vaciado dos, tío No uno Dos, ¿eh? Dos nos han vaciado Qué putada, tío Mira este pavo Coño Ahora sí, ¿eh? Campeón No tiene nada para escapar, ¿verdad? Vaya, qué lástima Vamos a por él Lo quieren romper todo realmente Lo hacen bien, pero bueno Vale Vamos a defender Porque si no lo van a llegar a tirar, ¿eh? Te lo sé Más seguro, ¿eh? Que no me lo tiran 69%, ¿eh? Lo tenemos realmente muy jodido Es que no Es que ni puedo defender ni nada O sea, la bull se acaba aquí Simplemente, chicos Porque No he podido meterme la otra No lo entiendo por qué No lo entiendo En 60 puntos se ha acabado esto Vamos atrás Tengo que intentar defenderlo todo lo que pueda Todo lo que pueda Tengo que intentar defender Qué partida más asquerosa, ¿no? Realmente No tener ese punto de daño Para poder acabar rápido con las torres Y pulsar las líneas Pues nos viene realmente muy mal Bastante mal, diría yo Nos viene bastante mal, chicos No tener ese puntito Es una lástima Ese punto de daño Defendemos 69 Pues como si Realmente metiéramos una puta mierda, ¿no? Vale Solo hay que defender esta línea Vale, vale, vale Y la acaban de romper Muy bien, muy bien No puedo hacer más Yo tengo que defender esto Si no Vamos a tirar la La partida A la mierda Vamos a tirarla No quiero No quiero que se vaya a la mierda La puta partida Más tanque no puedo hacerme Ni más daño tampoco puedo meterme Así que tengo que aprovechar Simplemente Buffos Rojos Etcétera O nada Es que no puedo hacer más Obviamente así que Esto ya no nos sirve de nada Está el 60 Es que no Ya no me da nada No me da nada Estamos full a tope Bueno, nuestro Windblaze Está en nivel 11 aún No sé por qué No sé por qué está Tan nivel bajo ¿Está FK o qué? No lo sé Creo que sí que está FK ¿No? Sí, está FK Por eso no estamos ganando La puta partida Con lo bien que él iba La verdad que iba impresionante Vamos No quiero que muera esto Vale, lo tira Es que Sparrow lo tira todo No puedo tirarme contra ella No puedo tirarme porque Una que voy a morir Si me tiro contra ella Ven aquí Que te voy a poner Cabrona Te voy a poner fina ¿Sabes? Vamos Ven aquí Campeón Ahora sí que te voy a reventar No Me falta tío Me rompe la puta leyenda Espero que por lo menos Mi equipo la mate Y lo tenemos realmente jodido Lo tenemos muy jodido Madre mía Qué partida Chicos Uh Defender Defender el núcleo Por favor Defender el núcleo Que son 60 segundos Madre mía De mi vida Traer una partida así tío Es que no me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer esto chicos Bueno Me sabe muy mal Tener una derrota Pero bueno La partida yo creo que está bastante bien O sea Es una partidaza enorme El reto yo para mí Creo que lo he cumplido En mi ocasión Y surpa No te has dado ni cuenta Y no tenemos No tenemos ni la puta cara Aquí chicos Un poquito de luz Ay Y aquí un poquito de luz Aunque sea para terminar Chavales No están bien encarados ahora Los focos ¿Vale? Es que no sé No sé Pin, pin, pin ¿Qué? Si es que no podemos hacer nada Así que voy a intentar Voy a tener que comprarme Voy a tener que comprarme Algo eh No puedo Está, está perdida chicos Es una Es una verdadera putada Pero bueno Yo creo que el reto lo he conseguido Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Que sí he conseguido el reto Realmente ¿No? Es que 420 segundos Chicos Es que no podemos hacer nada Ahí No puedo hacer nada Por mucho que quiera Me gustaría remontarla La partida Lo puedo asegurar Pero mira Es que no paran de tirarnos Todas las de esto Así que no No se puede hacer nada Ahí estamos Porque mientras mueren Y mueren Y no mueren Ahora que nos tiren Los cosechadores Nos importa Una verdadera mierda ¿Sabes? Aquí Ahora importa una mierda Eso es lo que nos tienen que conseguir Poner El bufo Agruparos Sí, sí Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien realmente Vale Justamente encima aquí Encima aquí ha salido Vale, vale, vale Vamos Vamos allá Yo voy a esperarlo aquí Realmente Yo lo voy a esperar aquí Porque vamos a hacer ya La madre Así que ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está el bufo? ¿Quién lo lleva? Lo lleva alguien, ¿no? No sé quién lo lleva, tío El bufo ¿Dónde se ha quedado? El bufo, tío Se ha quedado dentro Bueno, no pasa nada ¿Dónde está el puto bufo, tío? ¡Hostia! ¡Qué pedazo de bug, no! Impresionante Voy a irme Voy a irme a defender No puedo activarme nada Porque ya no me deja ponerme nada En las cartas No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Vale, otra vez han vuelto a coger el bufo Habrá que intentar volver a cogerlos Realmente Para que no lo active Que sí, que sí Que vamos, que vamos Tranquilo Vamos poco a poco Pero ¿Pienes tú que esto es Cosir y cantar o qué? Va Si tú solo puedes, Murdo No te hace falta que vaya yo Estoy viendo a Murdo Ah, lo tiran ya, chicos Es una verdadera puta Pero bueno, lo tiran ya Así que han sido suficientes Para distraernos Y que mis compis Se vayan para abajo Y no poder defenderlo Todo bien, ¿vale? Pero bueno Creo que El reto estaba más que superado ¿No? No ha sido victoria Pero una hora Dos minutos de partida Un 16-1-12 Es una verdadera pasada Y su equipo ha sido Realmente una mierda En kills No han hecho nada Pero han sabido jugar bien ¿No? Los objetivos Reventar las líneas Reventar, reventar, reventar Y bueno De momento es así el juego Y es lo que hay realmente No se puede hacer más Así que Espero haber superado Esta parte del reto, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que Si sois nuevos por el canal Y no estáis suscritos Podéis suscribiros Perfectamente, chicos Se agradece muchísimo Y nada Si os ha gustado el vídeo, chicos Un fuerte like, chicos Siempre ayuda Y recordad siempre, chicos Muchos hype Muchos vídeos, chicos ¡Chao!